para venir y bueno, espero que les guste a todos y especialmente obviamente a la gente que escucha el programa desde siempre, ¿no? de estos cuatro años, que se llegan a este regalito porque están ahí diciendo que quieres que en definitiva la música es la comunicación de las almas, así que tiene que ver con la esencia de tu programa bueno, y te veo con muchas ganas de hablar, así que voy a hacer una pregunta y me tomo el reglito de pedirte que la contestes vos primero, ¿puede ser? bueno, si puedo, sí la pregunta que les hago a todos los artistas que vienen al programa, ustedes ya habrán escuchado que se le hemos preguntado también a este periodista de Colombia ¿cómo contribuirían ustedes? y se están matando de risa acá no, no, no ¿cómo contribuirían ustedes con una nueva forma de ver la vida con el alma y el corazón? ¿qué consejo le darían a la gente para poder seguir viendo con el alma y el corazón? y a primera instancia se me ocurre la palabra inclusión, ¿no? sí porque si hablamos de contribuir tenemos que hablar de alguna manera de compartir, de igualdad, ¿no? sí, sí, sí y creo que estaría bueno eso, que haya mucha gente que quizás tenga otra, no quiero decir el nombre del programa, la otra mirada, pero otro punto de vista de cómo buscar un buen porvenir, pero de manera colectiva, o sea, para todos así que, no sé, yo tiro esa, la de compartir, no es igualdad sí, sí yo la comparto bien ¿y qué más, Bani? ¿qué más podés decirnos? algo más, una palabra, una palabra especial que se te ocurra en este momento y, qué sé yo, siendo sinceros sí viendo las cosas de verdad con el corazón y actuando desde el corazón y desde el alma yo creo que, siendo uno mismo, con su propia esencia tal cual, con nuestro ser claro nuestro ser superior que nunca se equivoca, nuestro ángel, ¿no? nuestra luz bien ¿quién más entonces para Camila? Camila me dijo algo, me dijo algo muy lindo fuera del aire que quería compartir, a través de la música, ¿no? ¿me dijiste? claro, sí, sí, porque es como, es como que cada uno puede, puede tomar desde el punto que lo va viendo, como que la música es un portal tal cual y, qué sé yo, hay muchas cosas para poder acotar bien, bueno no les pregunto, vamos a cantar, vamos a lo más importante vamos, vamos a cantar yo entendí que, ¿qué van a cantar? no, pues ya bueno vamos a cantar un tema de que, ¿cómo se hace? Luis les abierto a espineta, que se llama Sigue viviendo sin tu amor ajá y el otro tema es de divididos, espagueti del rock sí y después tenemos, bueno, uno que una sorpresa es una sorpresa no la digas, no tienes no, no la diré es una sorpresa es una sorpresa sí, es una sorpresa para esta noche sí, totalmente así que, bueno bueno vamos entonces, amigos a escuchar a esta banda y, bueno gracias una vez más por haber venido luego nos despedimos pero vamos a cantar gracias a vos gracias gracias a vos gracias a vos